Presentamos DBU Noticias Central Miércoles 10 de abril Iniciamos así una nueva edición De nuestro noticiero central Acompáñenme a revisar nuestro titular De la jornada Este semáforo es súper conflictivo Paran ahí, doblan acá Los que pasan desde allí a acá A veces pasan de largo Ha muerto mucha gente acá, desgraciadamente Restricción y mayor fiscalización De camiones es lo que se pide Desde el municipio de San Pedro de La Paz Tras un accidente registrado En la tarde del 9 de abril En la comuna Fiscalía investiga el hecho que dejó a una persona Herida de gravedad Lo que ocurre en la avenida Pedro Aguirre Cerda Ha llamado la atención Producto de la cantidad de accidentes Viales, ahora Fue el caso de un camión Que no debe circular Por el puente Juan Pablo II Y que al tomar la vía de acceso A la avenida Juan Pablo II Dejó caer su carga Son pasadas las 2 de la tarde Del martes 9 de abril En San Pedro de La Paz Un vehículo de carga Se dirige a la ruta 160 Por un paso nivel Preste atención A la siguiente secuencia Parte de la carga Se desprende Caen desde el camión Vigas de madera De aproximadamente 3 metros Dejando como resultado Un semáforo destruido Y una persona lesionada Cayeron aproximadamente 11 durmientes Aquí a la calzada De los cuales 2 golpearon En el semáforo Que se destruyó completamente Y a su vez Alcanzaron a un Transeúnte Una mujer de unos 50 años En realidad Dio mal la curva Dio mal la curva Y al entrar en la curva Con tanta fuerza Ahí fue donde se le cayó La carga Lamentablemente Estaba la señora De 51 años Y le cayó muy cerca La afectada Fue identificada Como una persona De sexo femenino De 51 años De edad De manera inmediata Fue trasladada Al hospital regional Para ser atendida Este era el reporte En la tarde Del pasado martes Se encuentra Actualmente Bajo observación Tiene fracturas En las extremidades Inferiores Que son de resorte Quirúrgico Se encuentra En una condición Grave Y está Actualmente Bajo la evaluación Y la supervisión De nuestro equipo médico Así lucía La avenida Pedra Aguirrecerda En la mañana Del miércoles 10 de abril Aún congestionada Y con vehículos De carga Transitando Por el paso nivel Realidad que aún Preocupa a los vecinos Otarista Que deja la coyuntura Ya se hizo una costumbre Los vehículos De carga Extremadamente Pesados Pasan Por donde quieren Y lamentablemente Este camino Que está casi hecho Para vehículos Livianos O micros Pero para Vehículos tan grandes Como los camiones Que están pasando Dos recetas Ustedes los ve En realidad Son un peligro Tú sabes que No hay reglas Establecidas Claramente Aquí también Está prohibido Que pasen vehículos Por acá Y pasen vehículos Aunque hay cámaras Que los firman Igual La gente Hace lo que no debe hacer Alta presencia De vehículos Y camiones De alto tonelaje Son parte Del panorama Que les toca vivir Mayor fiscalización Restricciones Y reestructuración Son algunas De las aristas Que se abordan Que se piden Está demostrado Una vez más Que el paso Por nuestra comuna De El exceso De camiones En horarios Que No deberán pasar Deberán ser más restringidos ¿Cierto? Nosotros hemos dicho Eso de que Por ejemplo Podría disminuirse La cantidad de camiones Si el puerto de Coronel Trabajara de noche La prohibición De circulación De todo tipo De camiones Es una medida Vigente Desde el año 2010 Esta medida Se hace velar Tanto por carabineros Como por inspectores Municipales Y por inspectores Del Ministerio de Transporte Y Telecomunicaciones El respeto A la ley El apego A las normas En el uso De las vías De velocidad máxima Y la precaución En la conducción Son claves Y no hay red vial Que soporte Este tipo de eventos Si no hay Una acción Precautoria Por parte de quienes Las usan Imprudencias Que arriesgan vidas Un cambio En la infraestructura Y el ecosistema Vial Es lo que se busca Para poder evitar Más tragedias La investigación En paralelo De la fiscalía Recién comienza Bueno Relacionado Relacionado A lo que ha ocurrido Con el auge De los cementerios De animales Algunos que funcionan De forma clandestina Y otros Que obviamente Cumplen regulaciones Cuéntanos un poquito Acerca de esto Bueno Con respecto A lo que comentas De algunos Que cumplen regulaciones Actualmente Acá en Concepción No hay ninguno Que cumpla Regulaciones Legales Ya no existe En el margen De la ley A nivel nacional No hay ningún Plan regulatorio Que esté Contemplando Este tema Ya las mascotitas Fallecen Y la persona Dispone del cadáver De su mascota De la manera Que le parece Más conveniente Ya lo que está Un poquito más Interiorizado Al respecto Son el tema De las cremaciones De las mascotas Ya es un servicio Particular Que están entregando Empresas particulares Con un costo asociado Ya que claramente No todas las personas Van a tener el acceso Para poder costearlo Y a la vez También genera Un foco problemático Porque ¿Qué hacemos? O ¿Qué hacen las personas? Que no tienen Un recurso económico ¿Cierto? Para poder disponer Del cadáver De su mascota Que su mascota Por ese motivo No sé Falleció de parvovirus ¿Qué hacen con el cadáver De la mascota? Enterrarlo en el patio Enterrarlo En algún lugar público ¿Te fijas? Entonces Se ha dado Esta temática Hay más o menos Tres focos De cementerio Mascotitas Que están como bien Popularizados Recientemente No sé si lo Sí, bueno Alguno de ellos En San Pedro De La Paz Específicamente En el sector Del borde De ahí Del mar Ahí, claro Ahí hay un Ese fue como el primero Que se popularizó Hace un par de años atrás Y ahora Y ahora es bastante amplio Es grande Es bastante amplio Genera igual Una problemática Porque como no está Regularizado El mantener Enterrar un perrito Quizás no dispone Mayor problema En un patio De una persona Mire, lo estamos viendo De hecho en imágenes Claro Es un lugar bastante Bastante concurrido Bastante amplio Y hay de todo Si tú te fijas Hay tumbas de perritos Y todo El otro está Creo que en Talcahuano Y hay uno Que está en Lenga También Que también genera Un foco problemático Porque en Lenga Hay muchos casos De abandono La gente va a abandonar Y además Los abros Los van a enterrar Entonces tenemos Un foco infeccioso Bastante considerable Imagínate Perritos que mueren De distemper De parvovirus Y son enterrados En estos lugares públicos Donde pasan otros perritos Claro Justamente Por ahí iba la consulta ¿Qué podría pasar En caso de que Ocurra una situación Como esta? Que vayamos A este lugar Enterremos A nuestro animal O quizás No a nuestro animal Quizás un animal Que esté sufriendo Que haya sido Claro Que haya sido Atropellado Que haya tenido Algún problema Y que nosotros Obviamente Por buscar darle Un mejor lugar De descanso Vamos a estos lugares Y que podría ocasionar Algún inconveniente ¿Cuáles podrían ser Por ejemplo? Tenemos Principalmente El foco infeccioso Que genera El tener Una gran cantidad De cadáveres Porque son cadáveres O sea Son cuerpos Que emanan gases Que emanan Contaminación De descomposición ¿Cierto? Lo que igual Te puede generar Un foco insalubre En un sector ¿Ya? Más aún Si son animalitos Que como te digo Fallecen Por causas infecciosas Ya quizás Un perrito Que muere de viejito Que muere atropellado No es tanto Pero si el perrito Está con un cuadro infeccioso Te va a generar Un brote Del foco infeccioso En la zona ¿Ya? Adicional a eso También tenemos Un tema De contaminación Del ambiente ¿Ya? Las napas subterráneas Que pueden haber En donde hay napas Que pueden dar A cursos de agua También nos va a generar Un problema mayor Con respecto A la salud pública Imagínate Estos lugares Que puedan tener Napas subterráneas Que van a un curso De agua Después alguien Lo puede tomar O puede regar Plantas con esa agua Y las aguas Van a ir contaminadas Entonces todo un tema Se necesita Una regularización Urgente Con el respecto Para poder disponer De un lugar Adecuado Por ejemplo Bueno Hablaba al principio De mencionar Algunos que cumplen Con ciertas regulaciones Porque el Winsor En Santiago Tiene justamente Un espacio Disponible Para mascotas Así otros lugares También En la capital Acá Como tú señalabas No existe Pero tampoco Hay un marco regulatorio O sea No es que Exista para Winsor Y desde la perspectiva Legal Por decirlo De alguna forma Le indica Winsor Ustedes tienen que trabajar Con los cuerpos De los animales De esta forma De esta otra forma Sino que Depende obviamente De cada lugar Ahora En que hay que avanzar En aquello Que es lo que falta También Falta en la ley En la ley Que es concerniente A la tenencia Responsable Mascota Yo creo Adicionar Un espacio Cierto Un artículo Que te Que nos Que invite A la parte municipal Más que nada Disponer De la regularización De que hacer Con el cadáver De la mascota Que fallece Ya disponer De lugares Municipales Que sean Asequibles Para todos Ya no solamente Porque claro Se pueden hacer Regularizaciones Y esto va a generar Un negocio Vamos a hacer Un cementerio particular Por así decirlo Y eso también Te va a generar Un costo Pero que pasa Con la gente Que no puede Acceder a estos lugares Porque no tiene Para pagar Te fijas Entonces es necesario Que ahí Los municipios Que se yo Dispongan De un lugar Claro Así como se ha avanzado En el tema Por ejemplo De Los veterinarios Municipales Exacto Exactamente También lo mismo Disponer De un sitio Regularizar Los lugares Un lugar Obviamente Donde no vaya A ser afectado El tema Medioambiental Donde no vaya A haber una contaminación De napa Donde no moleste A los vecinos Cierto Y los perritos Puedan ser Sepultados De forma digna Y adecuada También Para todas las personas Bueno Eso en relación Al tema De los cementerios Acá En la región Del Bío Bío En general Ahora Pasemos a otro tema Vamos Está llegando el invierno Ya se comienzan A sentir las bajas temperaturas En esta época Otoñal Algunas recomendaciones También Sobre todo Bueno Se prevé Que podamos tener Mañanas Muy 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 heladas Con temperaturas Incluso Bordeando Los cero grados Incluso Bajo cero Entonces Cómo podemos proteger También a nuestros animales Cuidado para las mascotitas En invierno Súper importante En esta época Principalmente Resguardarlos del frío Ya tratar De que las mascotas No queden a la interperia No queden en el patio Sin un refugio Sin una casita Saber qué tipo de mascota Tenemos Ya Porque hay diferentes tipos De perritos Cierto Tenemos perritos Que son preparados Para el frío Que tienen un mejor pelaje Y que Mayormente no les va a afectar Pero tenemos perritos Que son de pelito más corto Y que lo van a pasar más mal Con las temperaturas más bajas Entonces Disponerles de un refugio Que está aislado del frío Ojalá dentro de la casita Alba los más regalones Ojalá dentro Al lado de la estufa Con la camita Al lado de la estufa Claro Ojalá Tener el ojo Ahí con ese tema Mantenerlos con una buena higiene Mantener una buena alimentación Sobre todo ahora en invierno Sube un poco La demanda de calorías Por parte del cuerpo A nosotros nos pasa lo mismo Uno se pone más Más golosito Comiendo Cierto La sopa y pille Claro El perrito Ojalá mantener una buena alimentación De buena calidad Que se yo Incorporarle mejores nutrientes Ya No dejarlo con la alimentación En el verano El perro come menos Ya En invierno Eso lo he notado He notado que ahora Justamente yo tengo A mi mascota Lua Que ella ha empezado A comer un poquito más Te pido un poquito más Claro, sí Quedan con un poquito más de apetito Porque tienen que regular Temperatura Y van a gastar más energía Igual que nosotros Ah, vale, mira En el fondo Nosotros también en invierno Comemos más grasita y todo Porque necesitamos más aporte energético Para generar calor Ya los perritos lo mismo Mantener la higiene Entonces La alimentación Un refugio seguro Para ellos Y para los más viejitos También tomar consideraciones En esta época Es crítica Para los perritos Ya sobre los 7, 8 años Sobre todo los que son grandes Y que están en el patio Empiezan a pasar frío Y empiezan los problemas Con la artrosis Ah, también el tema De la higiene Entonces, ahí Ojo también Llamen al geriatra Llámenos a los especialistas En los perritos Más abuelitos Ya Ojo con las vitaminas Mantener siempre La El suplemento multivitamínico ¿Cierto? Para que Estas artrosis Ir aportando No se incrementen En épocas de invierno Porque de verdad El perro lo pasa mal El perro lo pasa mal Empiezan a deteriorarse Los huesitos Las patitas La gente después Te llama Te dices Que mi perro Ya no camina bien Va todo asociado También ahí Ayudar a la prevención De que Estas enfermedades Que propias de la edad También También las broncopulmonares Todo lo que sea Medicina preventiva Las vacunas Que tienen que tener Los perritos Recordemos que regularmente Son tres vacunas La séctuple La antirábica Y la que protege La tos de las perreras También Sobre todo en esta época En lugares En particular En lugares Donde hay muchos brotes De tos de las perreras Súper importante Poder Tenerlas al día Lo importante Las vacunas También Ir con el control Al día Claro Ir con el control Al día Claro Eso es parte también Del cuidado De la tenencia Responsable Así que si tiene mascotas Tiene que acudir Al veterinario A poder También regularizar La situación En caso Que no lo haya hecho Así que Bueno Caro Muchísimas gracias Por estar con nosotros En esta noche A ti Mati Tenemos otra noticia Te invitamos a que continúes Con junto a nosotros Porque Ocurrió Un hecho deportivo Que acá La región Del Vivo Vivo Específicamente La comuna De Talcahuano Les tiene Muy orgullosa Así que En breve Vamos a estar analizando Este partido Que ocurrió En Brasil Entre Guachipato Y Gremio ¿Qué les parece Esas imágenes Que estábamos revisando Son exclusivas Porque Nos conseguimos Ahí este acceso A cómo se vivió Desde la hinchada Esta victoria De Guachipato Por dos goles A cero Goles de Felipe Loyola Y Gonzalo Montes Frente a Gremio En Brasil Un hecho Que es Segunda vez En la cual El Guachipato Logra una victoria Frente a Gremio Y también En lo que significa El liderato De el grupo Por parte Del el elenco Siderúrgico En la Copa Libertadores Un partido Que estuvo Muy entretenido Donde también La fortuna Jugó Un rol Fundamental Porque al principio Del partido También hay Jefferson Soteldo Un conocido jugador De nuestro Fútbol Nacional Recordemos que También tuvo Un paso Por Guachipato Estuvo a punto De cumplir La ley Del ex Ahí con Un palo Que lamentablemente Le dijo Que no Al delantero Luego también Hubo otra posibilidad Pero Estaban offside Era un golazo De Gremio Un taco Y había un jugador Caído en la línea Del área Y finalmente Terminan cobrando Offside Mira ahí Estamos viendo Ojo Porque los dos goles De Guachipato Provienen del lateral Este es el gol De Felipe Loyola Un jugador Que también Tiene un recorrido Acá en la región Del Bío Bío Formado en Colo Colo Se viene a Fernández Vial Y luego del descenso De Fernández Vial De primera vez A segunda división Se traslada Hacia Guachipato Donde actualmente Fue campeón Con Guachipato Del torneo nacional Es seleccionado Nacional Y ahora figura En este partido Contra Gremio Ahí estamos viendo El segundo gol Que lo convierte Gonzalo Montes También proviene De un lateral Un rebote Hacia afuera Del área Cercanía de la media luna Y mire como la empalma Como le pega De lleno Hacia un lado Gonzalo Montes Y nada que hacer El portero Absolutamente Nada que hacer El portero Un partido Que también se definió Por la defensa Por la labor En la recuperación Del balón Harto Harto Ahí Trabajo Por parte del elenco De Guachipato Sobre todo Bueno En controlar A un equipo Brasileño Un equipo grande Como gremio En Brasil Con la hinchada En contra Pero lo cierto Es que 2-0 A favor De Guachipato Sorpresa Para algunos Para otros Quizás No tanto Ahora Lo cierto Es que Con esto Se ve Muy auspicioso El panorama Para el elenco Acerero Porque Al menos No venía No venía Tan Con tanta expectativa Al menos Al menos En el torneo Nacional Había tenido Algún par De problemas Pero Ahora queda Primero Líder En su grupo Con los mismos puntos Que estudiantes De La Plata Pero Con mayor Diferencia De gol Así que Bueno Diferentes reacciones También La prensa brasileña Por ejemplo Reaccionó Justamente A esta Histórica Victoria De La De Guachipato Sobre Gremio Pero Vaya a ver Obviamente Las redes sociales Ahí hubo Bastante Interacción Vamos a revisar Porque también Habló Benjamín Gasolo Capitán Del elenco Acerero Una vez Finalizado El partido La verdad Algo histórico Creo que Bueno El club Hace un par De años También Había Tenido Una victoria Aquí En este Estadio Y La verdad Que algo Muy lindo Jugar Libertadores Ganar Este tipo De partidos Así que Es un recuerdo Que Seguramente Volvía para Vivir Tenía una Convicción Enorme Que Podíamos sacar Un buen Resultado Acá Creo que Hicimos un partido Muy copero Muy ordenado Supimos aprovechar Las ocasiones De gol Que tuvimos Y nos llevamos Un resultado Hermoso Bueno Ahí estaba Parte De lo que Señaló Benjamín Gasolo Capitán De este Elenco Acerero Que logró Este histórico Triunfo En Brasil Algo Muy difícil De conseguir Por ejemplo Colo Colo En el Maracaná No lo logró Frente al campeón Al actual campeón De la copa Libertadores Fluminense Pero Al menos También Buenas sensaciones Por parte De los equipos Nacionales Teníamos un poco De duda Acerca del desarrollo Del fútbol Chileno Pero lo cierto Es que estamos Compitiendo Y eso Es algo positivo Sobre todo Si es que También queremos Reforzar Nuestra selección Y con estos jugadores Que estamos viendo Al alza En Guachipato También lo que Está haciendo Por ejemplo Desde el plano Internacional Lo que está haciendo Marcelino Núñez También lo que está Haciendo Darío Osorio Lo que están haciendo Los jugadores En Colo Colo Que también Van a comenzar Me imagino A migrar Como lo va a hacer También Damián Pizarro Hacia Odinese Podamos formar Una nueva selección Que nos lleve A replicar Los éxitos Que ya consiguieron Bueno Los históricos También Hablamos de Mauricio Isla Jugó en la Juventus Hablamos de También Gary Medel Hablamos de Charles Aranguis Arturo Vidal Alexis Sánchez Todos aquellos Quienes brillaron En algún momento En nuestro fútbol Nacional Y que se han convertido En leyendas En Europa Y también En el mundo Así que Esperemos que Este futuro Siga así Siga auspicioso Para el fútbol Nacional Y consigamos Esta racha De buenos resultados Al menos En esta temporada Así que bueno Nosotros nos separamos Brevemente Y regresamos Con más de nuestro Noticiero Central Desde marzo Hasta junio De 2024 Abramos la puerta Al censo Abramos la puerta A conocernos mejor Para saber Cuántos somos Cómo y dónde Vivimos Abramos la puerta A ser parte Desde aquí Desde aquí Desde aquí Hasta acá Abramos la puerta En todo Chile Abramos 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 Yo no voy a abrir La cuenta de censo Conoce más En censo 2024 punto CL Abramos la puerta Abramos la puerta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Crecerían más que solo demás, ¿o no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco. Renovables para una vida mejor. D.B.U. Noticias Central. Vamos a actualizar porque el panorama político se viene con harto movimiento, sobre todo en las elecciones que ya se aproximan. Y para ello estamos con Sebastián Rojas, periodista de Diario Concepción. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Un gusto estar acá. Hace tiempo no nos veíamos en este escenario central. Claro, bueno. Para eso también es lo bonito de tener estos retornos y esto de la presencialidad, de poder interactuar entre nosotros, al menos también nos da un poquito de oportunidad de conocer diferentes temáticas y también abordarlas desde ambas veredas. Así que, bueno, vamos a entrar de lleno con lo que es el tema en particular. Ya estamos próximos a este tema de las elecciones. Se está hablando de candidatos, de candidatas, pero también temas ahí relacionados a cómo se va a desarrollar. Cuéntanos un poco. En efecto, sí. Hay varias estrategias que están tomando los partidos políticos y que en realidad ya están teniendo efecto. O sea, tengamos en cuenta las últimas informaciones que han salido a nivel nacional. Las estrategias y las negociaciones que han sostenido los partidos políticos han sido en Santiago, en su mayoría. Entonces, ahí ya hay varias nuevas noticias. Desde Chile Vamos, al menos esta derecha tradicional que existe en el país, que es la UDI, Renovación Nacional, Diopoli, ya fueron al CERVEL para ingresar el pacto para confirmarlo y asimismo confirmaron y están confirmando. También tenemos plazos hasta hoy en la noche, hasta las 23.59 horas, para inscribir las primarias. De acuerdo a Chile Vamos, harían primarias en más de 20 comunas del país. O en 20 comunas. Tenemos un número que no es menor, pero sí es menor para las primarias que orquestó y que está trabajando ahora el oficialismo junto a la ADC. Tuvemos en cuenta que Chile Vamos ayer ingresó estas informaciones al CERVEL y hoy el oficialismo junto con la ADC ingresaron también su pacto electoral. Este amplio pacto que es desde el PC hasta la ADC, donde caben 11 partidos, Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido Radical, Partido Liberal, entre otros, y acordaron realizar 81 primarias a nivel nacional y ir con candidato único para gobernador regional. Entonces, así se está tejiendo más o menos y podemos entrar en todos los detalles que salgan. Claro, porque hay un tema ahí en torno a la elección de gobernador o gobernadora, también lo que va a ser el tema de las alcaldías. Además, se ha hablado de dos días de elecciones. ¿Cómo también está aquello? Porque, claro, un tema es el panorama político y otro es cómo se va a desarrollar este proceso. Claro, efectivamente se está discutiendo en el Congreso Nacional en estos momentos esta posibilidad de generar la elección. Han hablado de que sería una papeleta gigante como una sábana, ¿no? Claro, si lo han dicho algo muy parecido a eso. No hay que considerar a los convencionales constituyentes, que fue bastante amplia. Sí, sí, la primera. La primera. Yo lo comenté en algún momento acá en un panel para la última elección de consejeros constitucionales. Claro. Y efectivamente para la convención constitucional se juntaron muchas, para la convención constituyente se juntaron muchas elecciones y era una sábana. Sí, era una sábana. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Y en efecto, la posibilidad es que se haga esta elección del 27 de octubre en dos días. No sabemos si 27, 28, 26, 27 y sin ley seca. Que es lo interesante también de esta discusión. Pero ahí vamos viendo cómo se va. Sí, porque claro, eso puede ocasionar problemas a la hora de ir a votar porque la ley seca está vigente o se utiliza para evitar conflictos en los locales de votación. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver cómo se van limitando también los temas. ¿Qué otros panoramas políticos podemos ahondar en esto ya en meses previos, semanas previas a las elecciones? Hay algunas primicias que venía conversando antes de entrar acá al estudio. Hay un panorama bastante incierto en lo que va a ocurrir con Concepción, con la comuna en sí. Recordemos que en el oficialismo tenemos a dos candidatos que irían por él, o que está viendo el Frente Amplio, a quién elige. Recordemos que tenemos al concejal Eric Riquelme, y tenemos al independiente patrocinado por Municipio Ciudadano, este movimiento, Municipio Ciudadano para Concepción, que es Camilo Riffo. Como se generó la convergencia acá del Frente Amplio de todos sus partidos, la idea es elegir a un solo candidato, o Eric Riquelme o Camilo Riffo, para ir a las primarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta hace unos días atrás la democracia cristiana señaló que Concepción no está para primarias. Recordemos que actualmente está el alcalde Álvaro Ortiz, que es de la democracia cristiana, y el candidato a la ECE para las próximas elecciones es Aldo Mardones, el actual administrador municipal. Según las informaciones que tengo hasta el momento, no habrían... Ahora está en directo, si es que no mal recuerdo. Sí, en desarrollo... Dirección comunitaria, claro. En efecto, sí. Comunitaria. La información que tengo hasta el momento es que no habrían primarias finalmente acá en Concepción. ¿Qué es lo que pasa con esto? Iría Aldo Mardones, directo a la papeleta, el 27 de octubre. Así están las negociaciones, y para la democracia cristiana, Concepción es la comuna primera, digamos. O sea, es la primera prioridad a nivel nacional. Entonces, bueno, ahora acaban las preguntas, por ejemplo, que va a pasar con Camilo Riffo. Claro. Que es independiente, patrocinado por Convergencia Social, pero que también sigue en su calidad independiente y tiene la opción de recolectar firmas e ir de todas maneras a la elección en octubre. Pero también, si no se realizan las primarias, esta información, que seguramente mañana ya va a estar todo definido, se baja Olimpia Riveros, Erick Riquelme, Camilo Riffo, e iría solo Aldo Mardones a la elección del oficialismo. Claro. Bueno, Camilo Riffo, que también tiene un pasado en la política, sobre todo en estos caminos de elecciones. Segunda mayoría de 2021. Exacto, segunda mayoría de 2021, tal como tú señalas. Así que no es menor. No es menor. No es menor que al menos esté ahí dentro también de la conversación. Y también en la oposición no está ajena a estas como coordinaciones para elegir un candidato único. O sea, recordemos que hasta hace unos días salió la candidatura de la UDI, de Valentina Apavés, Van Rysselberghe, actual concejala, hija de la ex senadora, ex presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, que... Continúa con el legado. Claro, como un legado familiar, ¿no? Bueno, la concejala Valentina Apavés, en efecto, es la candidata de la UDI. En el Partido Social Cristiano tenemos al ex-Seremia de Salud, Héctor Muñoz, y también tenemos al ex-UDI, ahora independiente, apoyado por Republicanos, James Argo. ¿Qué es lo que pasa? Estos partidos no están en ningún pacto. O sea, Valentina Apavés está dentro de uno que es Chile Vamos, pero no tenemos otro candidato o candidata por Chile Vamos para Concepción. Sin embargo, Valentina Apavés se juntó fuerzas con Héctor Muñoz y están llamando unas primarias convencionales. El llamado directo es para James Argo. Pero James Argo ya le cerró la puerta y les dijo que no diría una primaria que esté fuera del marco legal y sin la supervigilancia del CERVEL. Entonces también hay unas coordinaciones, algunas descoordinaciones también dentro de la derecha. Pero bueno, hay tiempo y están pasando muchas cosas. Claro, bueno, eso es parte del panorama actual. Hay harto tiempo todavía, por eso estamos recién en estas primeras conversaciones para comenzar a delimitar cuál va a ser, obviamente, el margen de trabajo de aquí hacia adelante considerando puntos importantes como algunas alcaldías acá en la región del Bío Bío que son consideradas ahí, al menos por los partidos políticos, como principales para sus aspiraciones, no solo en lo que es el panorama local, sino que también en el plano nacional. Exacto. Y escapándonos un poquito de Concepción, para no ser tan centralista en esto, que de repente el centralismo llega mucho, también hay otras comunas donde se están definiendo cosas. Por ejemplo, en Talcahuano habrían primarias de la izquierda. Ahí está Eduardo Saavedra, el abanderado del Partido Socialista, si no me equivoco Roberto Pino, de Convergencia Social, y estaría Matías Coloma patrocinado por, bueno, de Izquierda Libertaria, patrocinado por Revolución Democrática, y ellos tres harían una primaria en Talcahuano. Por otro lado, también las informaciones preliminares que tenemos, que Los Ángeles actualmente, el actual alcalde, no puede ir a reelección. Ya tuvo sus tres periodos que es Esteban Krause. Lo mismo que en Chihuayante, ¿cierto? Lo mismo que en Chihuayante. Esas dos comunas están interesantes. En Los Ángeles se definió a nivel nacional que el cupo es para el Partido Radical. Tienen un candidato a la alcaldía, por lo tanto, como hay una coordinación, no van a haber primarias. Y el candidato del Partido Radical iría directo a octubre. Y en Chihuayante, Convergencia Socialista apoyando, bueno, está apoyando todavía, obviamente, a Jorge Lozano, un candidato de mucho tiempo que ha enfrentado también al actual alcalde, José Antonio Rivas. Ahí han estado en una... Ya se conocen bien. Se conocen, se conocen. Se conocen, se conocen. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que en Chihuayante tampoco estarían habiendo primarias y el candidato del oficialismo con la de sede, este gran pacto, sería el ex consejero regional, Parra, de apellido Parra. No recuerdo el nombre, pero Parra, el Partido Socialista. Son altos nombres, hay que recordar. Son muchos nombres, son muchos nombres. Hay que dártela, hay que dártela. Exacto. Entonces, igual las coordinaciones que nosotros estamos viendo, igual qué está pasando ya en Santiago. Por ejemplo, este gran pacto también dijo ya, ok, en Santiago va Iráci y Hasler, la actual alcaldesa. Y así. La democracia cristiana se bajó de Peñalolén, la granja, y así se van moviendo un poco las fichas. ¿Quién tira y afloja? ¿Quién finalmente se queda con los temas? Lo mismo que ocurrió, bueno, hace un tiempo atrás, en la Cámara Baja también. Claro, bueno, ahora estamos en un proceso de quién se queda con la presidencia también. Todavía. Hubieron votos igualitarios. Hay un tema súper interesante que, si el oficialismo con la ADC eligieron o van a ir en este pacto para elegir a un candidato único de gobernador regional, todavía estamos a la espera de qué iba a decir Alejandro Navarro. Bueno, recordemos que el ex senador y el ex candidato presidencial ha dicho o ha salido en la prensa en reiteradas ocasiones que va a postular sí o sí como gobernador regional. ¿Lo hará por el oficialismo? ¿No lo hará? ¿Y el presidente como independiente juntará la firma? No lo sabemos y estamos a la espera de lo que diga. Bueno, esto es parte, lo mencionamos nuevamente, del camino hacia. Esto es un poquito para que a usted también le vaya quedando en la retina, ¿cómo va a ser el proceso cuando usted llegue a la papeleta y se encuentre tanto en las primarias como ya en el proceso eleccionario como tal? ¿Por qué llega esa persona y ese nombre? A lo mejor quizás alguna sorpresa nos vamos a encontrar por el camino, pero todo eso lo irá dictando el tiempo. Así es, lo iremos viendo con el tiempo, como dice acá Matías, hay coordinación aún que están dando la inscripción de los candidatos, es hasta el 29 de julio. Entonces aún hay tiempo. Interesante es ver también qué pasa con amarillos por Chile y con demócratas que se autodenominan el nuevo centro político chileno. También tienen sus candidatos en Concepción, en otros lugares. E interesante también, ayer conversaba con el secretario general de amarillos por Chile, Ricardo Brodsky. Recordemos que también está en la incertidumbre que sucede con el actual gobernador regional, Rodrigo Díaz. No sabemos si lo va a apoyar algún partido político o no, o si él va a ir a la reelección o no. Lo mantiene en la incertidumbre. Pero que dijo Ricardo Brodsky que las puertas de amarillos por Chile están abiertas para potenciar la reelección de Rodrigo Díaz. Amarillos por Chile, que también fueron parte de lo que sucedió en la Cámara Baja. Exactamente. Así que, bueno, ahí está. Ahora la definición corresponde al gobernador a ver si va por la reelección o no. O sea, harto movimiento también, al menos en el denominado centro actualmente, ahí lo que está ocurriendo en el ámbito político. Así que, bueno, vamos a ir avanzando a medida que vamos conociendo más información. Muchísimas gracias, Seba, por estar con nosotros en este caso. Muchas gracias nuevamente y atento siempre a las informaciones. Infórmese, conozca a sus candidatos y nos estamos viendo. Chau. Ahí está. Entonces, para la información actualizada, visite diarioconcepcion.cl. Nosotros nos separamos brevemente y regresamos con más de nuestro noticiero central. Qué rico es cuando los niños juegan y se divierten. Si se ensucian, tenemos Atlántica. No te conformes con menos. Libreria Giorgio.se Más barato, imposible. No te conformes con más de nuestro noticiero central. Para mostrarles lo que fue parte de nuestra entrevista que tuvimos a las 14 horas en relación a lo que ha sido la perspectiva económica. Ha cambiado el panorama en el IPC, en el IMASEC y también en los precios. Le invitamos a revisar esta entrevista junto a nosotros. Hoy en día, ¿no es cierto?, venimos ya en una fase, yo diría, descendente de lo que venía siendo la inflación. Terminamos con un 0,4%. Todo hace presumir que probablemente terminemos, de acuerdo a lo que han mencionado las autoridades este año, con 3,8%. A finales de año. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque nos habíamos alejado de la meta que la autoridad coloca, que es un 3%. Llegamos a tener hace poco más de un año casi un 14%. Lo que evidentemente es un logro. ¿Qué significa ahora que baje y que esté bajando? Por cierto, que esto va a repercutir inmediatamente en los salarios de las personas. No es que los salarios vayan a aumentar desde el punto de vista nominal, sino que en términos reales, voy a explicar eso, está subiendo. ¿Por qué? Porque si bajan los niveles de precios, significa que mi poder adquisitivo que va a tener el salario o el ingreso de las personas, va a aumentar. ¿Cuál es la resultante de esta brecha? Hay presión, ¿no es cierto?, para consumir más, pero la capacidad productiva es insuficiente para responder a esta mayor capacidad de gasto. Ejemplo, ¿qué pasó durante el periodo de pandemia y un poquito post-pandemia? Chile se vio empapelado de dinero, aumentó la liquidez, aumentó el medio circulante. ¿Por qué? Porque el gobierno, para hacer frente, ¿no es cierto?, a toda esta debacle que teníamos con el tema de la pandemia, tuvo que gastar dinero, subsidios, los IFE, las transferencias, etc. 30.000 millones de dólares salen a circulación. Y como si fuera poco, esto se complementa con los famosos retiros de los fondos de pensiones. 55.000 millones de dólares. Si yo sumo ambas cosas, llegábamos a cuánto? A 85.000 millones de dólares que comienzan a circular en la economía. Y esto, naturalmente, llevó a que la producción, que era la bolsa obrera, fuera incapaz de responder a esa gran demanda. Todo el mundo tenía plata, pero no teníamos productos. Y por lo tanto, la escasez te lleva finalmente a qué? A que suban los precios. Otro ejemplo. Si tú sales, ahora mismo estaba mirando lo que ustedes presentaban en el tema, digamos, del tráfico. La gran cantidad de automóviles es que hay por el producto del... O sea, y el tráfico que se produce. Salir después de las 5 de la tarde es una locura en Concepción. ¿Para qué hablar del día viernes? Pero le pregunto, ¿y por qué? Todo este aumento que experimenta, de manera, digamos, tremenda, digamos, el parque automotriz, es producto de la gran cantidad de dinero y la capacidad de compra que tenía la gente. Y todo el mundo compra autos. Y esto está respondiendo justamente a esta situación. Y esto llegó a que el precio de los automóviles en ese momento subiera a un 40 o 45%. Y lo que es peor, había escasez. No había nada autos en el mercado. Tú comprabas teniendo el dinero. Mucha gente quiso comprar dinero. O sea, perdón, automóviles. Tenía dinero. Y lo podía pagar hasta cash. Pero no había autos en el mercado. ¿Por qué? Porque el aparato productivo no estaba generando autos en el extranjero y, por lo tanto, no podíamos comprar automóviles. Hay que tener mucho cuidado. Mucha prudencia. El hecho de que hoy en día, por ejemplo, se haya visto de que la inflación ha bajado o fue menor de lo que se esperaba. El mercado esperaba 0,6%. Llegamos a 0,4%. Bien. Me parece muy bien. Pero, ojo, hay varios factores que potencialmente te pueden llevar a distorsionar el gasto. Si el gasto crece en la economía a un ritmo mayor a lo que te mostraba anteriormente, generamos presión inflacionaria. Y hoy en día, potencialmente, tenemos a la vista, lamentablemente, hechos que se podrían materializar. Por ejemplo, ¿qué sucedería hoy en día, por ejemplo, con todo el tema de las demandas que está haciendo la gente? En el tema educacional. Hay un CAE que está pendiente. Ahí se están generando algunas presiones por esto que hay que solucionar. ¿Por qué? Porque formó parte, ¿no es cierto?, de algunos acuerdos, digamos, que llaman solucionar la duda del profesorado, etc. Por lo tanto, eso también puede generar aumentos en el gasto y lamentablemente romper ese equilibrio y generar presiones inflacionarias. en esta ocasión, en esta ocasión, y además que esto funcione como una instancia de difusión de qué es lo que están haciendo los proyectos. Estos proyectos son proyectos institucionales, por esa razón son de relevancia para ver hacia dónde está marchando la Universidad de Concepción. Nos ha permitido conocer los principales hallazgos, algunos nudos críticos y por supuesto también nos permite conocer y visualizar la forma en que estos proyectos están plenamente alineados con nuestro plan estratégico institucional y cómo pueden existir oportunidades de encuentro para justamente avanzar en las proyecciones de cada uno de ellos. Levantar las necesidades en la línea de innovación social, levantar necesidades, establecer una metodología de levantamiento de necesidades y que se pueda aplicar a la docencia de la universidad y coordinándolo también con la acción del voluntariado, que la idea es que se articule justamente con estas necesidades levantadas en innovación y que se pueda trabajar en la propuesta de soluciones con los voluntarios en las mismas comunidades. Entonces el trabajo se está haciendo en las propias comunas y no aquí dentro de la universidad. Dentro de las proyecciones estratégicas se destaca el proceso de incorporación de las acciones del sello de igualdad de género PNUD en el marco del plan estratégico institucional, es decir, que las distintas reparticiones se apropien de las acciones, las integren en sus planificaciones estratégicas y a partir de ahí las institucionalicen y les den continuidad. No logramos de nuevo, por segundo año consecutivo, somos la fibra más premiada de Chile y Latinoamérica, certificado por Ucline Perp. Sé parte de la mejor conexión y aprovecha nuestra oferta exclusiva. 800 megas por solo 14.990 pesos. Válido solo por abril. Contrata en tu mundo.cl o llama al 600-9100-900. Mundo, la fibra más premiada al alcance de todos. Ya vamos finalizando nuestro noticiero, pero antes tenemos que ir a conocer el panorama meteorológico para los siguientes tres días. Vamos a ver qué nos depara el futuro para nuestra región. Como siempre, iniciamos con el Concepción. Para jueves, 7 grados de mínima, 18 de máxima. Parcialmente nublado, mismo panorama para viernes, 8 de mínima, 17 de máxima. Se replica también el sábado. 8 de mínima, 18 de máxima. En Los Ángeles, también 7 grados de mínima, 20 de máxima. Continúa el cielo parcialmente nublado para jueves, mismo panorama viernes, 7 grados de mínima, 19 de máxima. Y sábado, parcialmente nublado también, 8 grados de mínima, 20 de máxima. Aún bordeando los 20 grados, al menos en Los Ángeles. Viajamos hasta la ciudad del viento, Lebu. También mismo panorama para jueves, viernes y sábado. Nubosidad parcial. 6 grados de mínima, 17 de máxima. Para jueves, viernes, 7 grados de mínima, 16 de máxima. Mientras que sábado, 7 grados de mínima, 17 de máxima. Y estas han sido las informaciones de la jornada. Como siempre, le invitamos a que revise este y todo nuestro contenido en las multiplataformas de nuestro canal. Que tenga una muy buena noche. Hemos presentado TVU Noticias Central.